Y ahora la encuesta de Luna TV, ¿Qué hable el pueblo? Este 27 de febrero el presidente Luis Abinader rindió cuentas por tercera vez al país. Salimos a las calles para conocer la reacción del pueblo sobre su discurso. Veamos. Más casi todo lo que dijo fue mentira. Todo lo que dijo fue mentira. Porque él no incluyó cómo en realidad el PLD qué dejó, qué trabajó. Y la mayoría de obras que él mencionó, el PLD tenía más de un 60% en ella. Me gustó mucho su honor. Porque ese discurso de como que no es para ayuda buena. Cada día las cosas aumentando, aumentando. Antes de ir a la bodega, ahí uno compraba las cosas más fáciles. Realmente me pareció un discurso excelente. Hacía mucho tiempo que un presidente de la república no daba un discurso tan objetivo como que dio el presidente de la república ayer. Los datos que dio son datos de organismos internacionales. O sea que son muy veraces. Este gobierno es para los empresarios grandes. Este es un gobierno. Yo no me opongo porque no vivo de gobierno. Pero este es un gobierno que a Chiquito lo está masacrando demasiado. Eso que comparado con los otros presidentes que han pasado por aquí es sumamente diferente. O sea, por ejemplo, aquí en Santiago nunca se había tomado en cuenta la ciudad y ahora se está anotando el cambio. Ah, no, eso no. Está llevando el diaptre. Sí. 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 Eso está carísimo. Hablo de las nubes. Bueno, el salario está. O sea, aumentan, pero muy caras. Bastante caras. Siempre nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y solamente miramos lo negativo. No nos ponemos a mirar lo positivo. Hay muchas cosas buenas. El presidente está trabajando mucho. Incluso aquí Santiago está creciendo mucho. Oye, con todo el respeto que merece mi presidente. Yo no creo ya en él. Porque nosotros estamos altos de jabladuría. O sea, hasta que no cumpla la vaina de los haitianos. Yo no quiero saber de esa persona. Cuídense. Y estas fueron las reacciones del pueblo sobre la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Para Luna TV, Jaycee Díaz. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima.